El paréntesis de 48 horas que David y Paula cedieron después su ruptura El pasado mes de abril se hacía pública la separación de Paula Echevarría y David Bustamante. Han pasado dos meses y ninguno de los protagonistas ha querido confirmar la noticia pero, como la misma actriz explicaba recientemente en un acto publicitario, hay cosas que se sobreentienden. La primera comunión de su hija Daniela el pasado sábado 17 de junio fue el reencuentro público de la pareja hacía seis meses que no se veía juntos al cantante y a la actriz, en aquella imagen de fin de año que subieron a las redes sociales y la ocasión idónea para estar unidos en uno de los días más especiales para su hija. San Vicente de la Barquera fue el escenario en el que durante 48 horas David y Paula volvieron a estar juntos y rodeados de sus respectivas familias. El reencuentro de ambos se produjo la tarde del viernes, cuando Bustamante recibió a sus dos chicas favoritas y parte de la familia de la actriz a su llegada de Asturias para realizar los últimos preparativos de cara al gran día. Después de visitar el restaurante Anua para ultimar los detalles del menú y visitar la iglesia para cerrar los pormenores de la ceremonia, la pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía en la que se mostraban como una familia unida. Felices disfrutando de los preparativos de la primera comunión de Almohadilla Daniela, escribían acompañando la imagen. Tras esto, llegó el gran día. Lejos de las posibles tensiones que pudieran existir, el cantabro y la asturiana se mostraron cómplices y cariñosos el uno con el otro. Gestos de atención y palabras de amor entre ellos que sorprendieron a muchos en un momento de ruptura. Después de la ceremonia y posterior celebración, la pareja volvió a coger caminos diferentes y mientras el cantabro se quedó en su ciudad natal, Paula viajó hasta Candás, Asturias, donde madre e hija disfrutaron de la procesión del Corpus Christi y de un nuevo día de celebración, esta vez sin David. Una procesión en la que la pequeña volvió a ser protagonista junto con el resto de niños de la localidad que tomaban la primera comunión. Paula, tras este intenso fin de semana, contaba en su blog cómo se sintieron David y ella en un día tan importante. Ella dice que fue el día más feliz de su vida, pero creedme, para nosotros dos, tanto más que para ella.